Ahí haremos esto, para ello primero como en el exponente vemos un decimal tenemos que convertirlo a fracción vemos que el 3 se está repitiendo infinitamente, entonces ¿cómo lo convertimos? A ver, ese número 0.3, cuando el 3 se repite es porque hay un sombrerito así ahora para convertir la fracción, arriba se coloca todo el número, pero sin contar el sombrerito y el punto y quedaría 0.3, o sea solamente 3, ahora debajo, ¿cuántos números debajo del sombrero? un solo número, por eso un solo 9, listo, ahora tercia a cada uno, o sea cada uno entre 3 arriba entre 3 es 1 y abajo entre 3 es 3, listo, entonces quedó así y en el exponente 1 sobre 3, pero cuando en el exponente es una fracción esto se convierte en raíz cúbica, ¿de acuerdo? a ver, mientras lo vamos a ir colocando así ahora sí, ¿a qué es igual esto? el 3 que está debajo viene así como en el índice el 1 viene aquí arriba y acá abajo viene un octavo exponente 1 no hace falta colocar ahora, esta raíz le afecta a ambos, primero al de arriba a ver, 3 números iguales que multiplicados te de 1 1 por 1 por 1, o sea salió con 1 ahora debajo, 3 números iguales que multiplicados te de 8 2 por 2 por 2, o sea salió con el 2, por eso vale 2 respuesta final 1 medio ¡Suscríbete al canal!